Y se ve que costó mucho dinero. Creo que el metal es de verdad. ¡Basta! Deja de hablar, ¿ok, Cruz? No sabes nada. Tú todavía no lo entiendes. Oye, solo trato de... ¿Tienes idea de qué pasa si pierdo la carrera? Cada paso de este viaje fue para hacerme mejor que Jackson Storm. ¡Mejor! Primero, no hice nada por una semana en el simulador. Luego, perdí un día contigo en Fireball Beach. Y luego, desperdicí esta noche huyendo de mis fracturas. ¡Sigo en la misma velocidad que tenía hace un mes! No he logrado mejorar porque estoy muy ocupado cuidando de mi entrenadora. Es mi última oportunidad, Cruz. Solo una. Basta. Finito. Si pierdo, ya nunca podré ir a otra carrera. Si tú fueras corredora, entenderías a qué me refiero. Pero no lo eres. Así que no. ¡Mac! ¡Para! ¡Frena! ¿Qué? ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Floré, floreé, floreé!